Padres de familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pequeñinos, espero que se encuentren muy bien, que sus vidas estén siendo bendecidas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues bueno, pues nos sentimos contentos a la vez porque estamos ya en la recta final, estamos ya combinando con este tema, los temas que están en el curso de matemáticas y hasta aquí pues gracias a Dios hemos contado con el apoyo de ustedes padres de familia, con el esfuerzo de ustedes pequeñitos y pues créanme que en su momento Dios les va a recompensar porque al Señor les gusta que nosotros seamos eficientes, que nosotros seamos responsables, ¿verdad? El premio a la responsabilidad que cada uno de nosotros ponemos en la realización de diferentes tareas que se nos asignan. Bueno, pues en esta oportunidad vamos a trabajar con el tema combinatorio y cuando hablamos de combinatoria estamos hablando de una forma específica de combinar, mezclar, surtir o de repente componer elementos y cantidades o situaciones al fin de poder completar todas las probabilidades que puedan haber. Entonces acá tenemos una serie de cantidades, 5 monedas de un mensal, 10 monedas de 50 centavos, 2 billetes de 5 y 1 billete de 10. Pero para poder completar este ejercicio, para que este ejercicio cobre sentido, entonces necesitamos plantear un problema. Entonces el problema es, vamos a buscarle un nombre y vamos a decir, por ejemplo, a Andrés. Andrés necesita pagar 25 quetzales, pero tiene estas cantidades. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder pagar esos 25 quetzales que debe Andrés? Entonces ahorita vamos a combinar estas cantidades. Entonces, si yo tengo 5 monedas de un quetzal, entonces ¿qué puedo hacer yo con esas 5 monedas de un quetzal? Entonces tomo las 5 monedas de un quetzal y aquí yo ya tengo las 5 monedas. 5 monedas de un quetzal. Pero necesito 25, ¿qué otro número necesito combinar? Ahora, tengo las 10 monedas de 50 centavos. ¿Cuánto hacen las 10 monedas de 50 centavos? Y aprendemos a calcular, 2 monedas de 50 centavos hacen un quetzal, 2 quetzales, 3 quetzales, 4 quetzales y hacen 5 quetzales. Las 10 monedas de 50 centavos. Y luego tenemos, acá tenemos 2 billetes de 5. 2 billetes de 5. Y tenemos un billete de 10. Colocamos acá el billete de 10. Colocamos acá un billete de 10. Y si tenemos 2 billetes de 5, entonces como aquí ya tenemos 10, 15, 20, solo vamos a tomar un billete de 5. Y decimos, acá el 0 solo lo bajamos, lo bajamos y empezamos. 5, 10, 15, coloco 5. Y llevo una, una más una pibra, 2, 25. Entonces aquí yo ya hice una combinación. Y ya mezclé, utilicé 5 monedas de un quetzal, 10 monedas de 50 centavos, que es la mitad de un quetzal. Un billete de 10. Y como tengo 2 billetes de 5, únicamente utilicé 1 para poder completar la cantidad. Entonces, si con esta misma cantidad, me dirían que Ana debe 15 quetzales. Entonces yo tomaría un billete de 10. Y tomaría, como acá tengo 2 billetes de 5, podría tomar un billete de 5. O podría tomar 5 monedas de un quetzal. Ahora, si tomo las 5 monedas de un quetzal, entonces tendría justamente la cantidad que necesito para que Ana vaya los 15 quetzales que debe. Acá abajo el 5, el 1 justo no lo voy a meter aquí. Y ya tengo aquí los 15 quetzales que debe Ana. Entonces de eso se trata la combinación de poder mezclar o de repente tener cantidades. A veces vamos a la tienda y llevamos dinero y nos dicen son 7 quetzales y nos quedamos como 7 quetzales. Y ahora, ¿cuánto es 7 quetzales? ¿Cuál billete le tengo que dar? ¿Está acabado? O de repente no sabemos dar el cuento o esperar nuestro cuento. Y por eso es decir, a veces perdemos dinero o de repente nos pagamos cabal. Por eso es bien importante. Por ejemplo, si yo aquí tengo, ustedes tienen 5 monedas de un quetzal, 10 monedas de un quetzal, y van a la tienda y gastan 7 quetzales, ¿qué combinación haría? Entonces, en este caso, como tengo 5 monedas de un quetzal, entonces agarraría yo de estas 5 monedas, 2 monedas. Ya tengo 2 quetzales, y como tengo 2 billetes de 5, tomaría un billete de 5, y entonces acá yo ya tengo 7 quetzales. Es bien fácil, es cuestión de conocer, utilizar nuestra lógica para poder activarla y ponerla en práctica, y así nosotros vamos a poder combinar, en este caso, cantidades para poder estar la deuda, para poder ir a la tienda, y así vamos a decir que pilas es el niño, ¿verdad? Ya ustedes, yo sé que son pilas y es un tema para poder recrolimitar lo que ustedes ya saben. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, padres de familia, les recalco mi agradecimiento, yo sé que ustedes han sido un pilar fundamental en este proceso, en este desarrollo, créanme que me siento muy bendecida, muy satisfecha de poder contar con un selecto grupo de padres de familia que han estado al pendiente, y eso, pues, de cierta forma me bendice, bendice al colegio, bendice a sus pequeñines, y créanme que deseo de todo corazón que podamos culminar este proceso. Ya lo estamos culminando con bendición, pues, que así lleguemos, ahora resta pedirle al Señor que nos dé más seguridad, que nos guíe siempre, y pues, la evaluación final aquí en nuestro libro. La evaluación final hay temas vistos desde el principio, dos horas, cuatro páginas que tenemos que trabajar, espero que los pequeñines puedan contar con su apoyo, su ayuda, ya saben que para cualquier duda, para apoyo o lo que ustedes necesiten, estamos para poder ayudarles, para poder servirles. Entonces, no se sientan solos, ya que no están solos, cuentan con el respaldo del Señor, cuentan con el apoyo, el apoyo de la dirección, y pues, de eso se trata, de poder trabajar en conjunto. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, y un fuerte abrazo a mis chiquitines también, que han sido muy valientes, han sido muy filas, y ya podemos decir hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Bendiciones y un fuerte abrazo. Bendiciones y un fuerte abrazo.